Hola aficiados de las Chivas. Es oficial. Confirmado. Gran regreso a Chivas. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Con una explosión de emoción que se podía sentir a kilómetros de distancia, Javier, Chicharito, Hernández hizo su regreso triunfal al club que vio florecer su talento, sus queridas Chivas. La noticia resonó como un trueno en los corazones de los Chivairmaos, quienes celebraron el anuncio como si se tratara de una victoria épica en el campo de batalla del fútbol mexicano. Con un grito de triunfo resonó el comunicado oficial del equipo de la Liga MX, proclamando la llegada de Chicharito a su casa, para afrontar el clausura 2024. La pasión que impregna cada palabra revela la convicción de que el amor del jugador por la institución, su vasta experiencia y un liderazgo notable dejará una huella imborrable en este nuevo viaje con Chivas. Dejando a trastentadoras ofertas de la MLS, equipos europeos y de Medio Oriente, Chicharito optó por regresar a Guadalajara, la ciudad que lo vio crecer. Tu devolución es más que una simple transferencia, es un reencuentro emotivo, una reconexión con sus raíces y el regreso triunfal de un hijo prodigio a su casa futbolística. Mientras Chivas se prepara para la nueva temporada bajo el liderazgo del exmediocampista Fernando Gago, la ferviente energía de los fanáticos ya presagia una era de intensas emociones y momentos memorables en la cancha en México. El héroe ha regresado y los Chivairmaos esperan ansiosos un espectáculo de pasión, habilidad y gloria en los céspedes mexicanos. ¿Los fanáticos creen que, Chicharito, Hernández es una gran contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!